Hola, buenas tardes. Comenzamos los deportes en Noticias Capital. Y mucha atención porque el gobierno distrital anunció que pese a la cuarentena decretada en las últimas horas, el compromiso entre Independiente Santa Fe y Millonarios del próximo domingo se jugará. Al igual que las finales del torneo WTA de tenis de Bogotá. En el siguiente informe les ampliamos cuáles serán las medidas. Los eventos deportivos profesionales como el clásico entre Santa Fe y Millonarios y las finales de la Copa Colsanitas de tenis serán autorizados, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias. El IDRD podrá autorizar estos eventos una vez se establezca que cumplen con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional, por el Ministerio del Deporte, por la misma Secretaría de Salud. No será habilitada la ciclovía dominical y los parques metropolitanos estarán cerrados, pero usted podrá ejercitarse de manera individual. Hay una excepción para poder hacer deporte, poder hacer ejercicio por una hora en el horario que escoja la persona. Es la misma excepción que traemos de las anteriores, del mes de enero y del mes de diciembre. Estas restricciones entrarán en vigencia desde el sábado a las cero horas y terminarán el martes 13 de abril a las cuatro de la mañana.